¡Hola, hola! ¡Feliz día de San Patricio! De mí para ti. Afortunado día, marzo 17. ¡Ja, ja, ja! ¡Que tengas mucha suerte! ¡Hoy y siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz 17 de Marzo! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Hoy me enviaron contigo! ¡Para que te traiga! ¡Mucha suerte! ¡Soy el cuente de la suerte! ¡Ja, ja, ja! ¿Encuentras tu tesoro? ¡Al final del arco iris! ¡Sí, buena suerte! ¡Feliz día de San Patricio! ¡A celebrar! ¡Mucha fortuna por aquí! ¡A festejar la buena fortuna! ¡Hoo! ¡Nos vemos! ¡Ya!